Mucha atención, mucha atención, perdón, a esta campaña que impulsa tráfico y transporte del asiento preferencial a las personas con discapacidad, a personas adultas y a mujeres embarazadas, sobre todo en el transporte público. Amigo, estás ocupando mi asiento, es la campaña de educación vial que ha lanzado la dirección de tráfico y transporte. El objetivo de esta campaña es concientizar a la población de ceder el asiento para las personas con discapacidad, ancianos y niños. Y en la actualidad no se está realizando. Nosotros que habitualmente subimos a los micros y nos transportamos a nuestros hogares y al trabajo, hemos visto que gran parte de la ciudadanía no cede el asiento. Y sobre todo los jóvenes, los estudiantes que se hacen los dormidos o se hacen los de la vista gorda y no terminan dándole el asiento. Entonces, más que todo, tráfico y transporte está queriendo crear conciencia de esas personas que no ceden el asiento. Esta campaña se dio inicio este lunes en el primer anillo frente a la plazuela del estudiante, haciendo un recorrido por la avenida Monseñor Rivero. Que cuando vean las personas con discapacidad también las alcen los conductores, que paren y las alcen. Nuestra campaña está dirigida hacia el buen trato de la persona con discapacidad. Ese es nuestro mensaje, eso es lo que vamos a trabajar este año y siempre estamos atendiendo a las personas con discapacidad.